Bueno, amigos, hinchas universitarios, hoy día vamos a iniciar un ciclo de entrevistas, una por semana, con los personajes importantes que son parte de la historia del club y del presente del club. Y nada mejor que empezar con el técnico Javier Chirino, es un exjugador universitario, que fue un gran futbolista verdaderamente, un hombre de fútbol, y alguien que siempre ha estado al servicio en los momentos complicados del club, como es este, en el que seguramente está enfrentando un reto muy importante. ¿Te consideras, en verdad, un hombre de fútbol? Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, no es que lo diga yo, sino que siempre he estado vinculado al fútbol. O sea, no solamente en mi vida como deportista profesional, me mantuve 15 años en el fútbol profesional, y terminado mi ciclo de futbolista, al año siguiente pasé a formar parte de la formación de jugadores menores en la U. O sea, terminé el año 92 y el 93 estaba entrenando menores en universitario, gracias a Alfredo González, a Fernández Stoll y a Jorge Nicolini, que me dieron la posibilidad de vincularme nuevamente a la U ahora en un tema de formación de menores. ¿Y este qué momento es para ti? Especial, realmente especial, más allá de que sea algo momentáneo, algo pasajero, pero muy contento por este momento, que a pesar que es difícil, pero con mucha convicción de que universitario ha pasado momentos muy buenos en toda su vida deportiva, en su vida institucional, y momentos difíciles como este, pero que siempre ha salido adelante. Así que yo soy un convencido de que la U va a salir de este momento complicado, va a salir de este momento deportivo difícil, y estamos haciendo todos los esfuerzos para que así sea, ¿no? ¿Y cómo es, cuál es la fórmula para poder salir de esto con un plantel que es bastante joven en promedio? Sí, pero hay que apoyarse en la gente de experiencia, ¿no? El momento nos obliga o nos dice de que hay que apoyarse en la gente de experiencia, porque ellos, mejor que nadie, saben de lo que significa universitario, los elementos jóvenes de la U también, porque son jugadores de las canteras, así que saben también de lo que significa institucionalmente universitario, saben de sus logros, de sus vivencias, de tener un estadio como este, el Monumental, de que a cada provincia que vamos siempre tenemos seguidores por el país, ellos también saben de la situación del club, así que... Pero el momento, el momento es de la gente de experiencia. ¿Como futbolista pasaste por algo similar en Chalaco, en la U? Sí, claro, claro, claro. Momentos que necesitamos ganar, en Chalaco hubo momentos, en universitario también, pero siempre salimos adelante, o sea, siempre yo tengo los mejores recuerdos de la U como futbolista, porque yo jugué 15 años de fútbol y tuve la satisfacción de jugar 6 Copas Libertadores, 1 con Chalaco y 5 con la U. Entonces, quiere decir que he estado en un momento importante, yo creo que mejores momentos buenos que los otros, así que yo creo haber participado y ser muy feliz en esas competencias a nivel internacional. Y en este momento presente, ¿percibes que la hinchada tiene un cariño especial por ti, que tiene un respeto más allá de los resultados, si son buenos o no lo sean, no sabemos qué pasará más adelante? ¿Percibes que la hinchada te tiene un respeto, un cariño y que nunca va a irse contra ti en una situación desfavorable, difícil? ¿Percibes eso? Yo creo que más que respeto es una consideración a la persona, en este caso considero yo de que he hecho algo por el club, estoy dentro de la historia del club, cada uno de los que hemos pasado por universitario trascendemos a través de los títulos a nivel del club, yo creo que soy parte de eso, he tenido la gran satisfacción y la gran alegría de ser campeón con Lago en dos ocasiones como futbolista, y como técnico el logro de la Copa Libertadores Sub-20, un torneo internacional que nos dio un realce importante a nivel internacional, yo creo que un poco de consideración hacia mi persona. ¿Qué te sientes por la hinchada? Mucho respeto, siento el cariño de la gente, realmente hay muchas personas que uno camina por la calle o se encuentran en algún lugar y la gente te saluda con mucho cariño, eso es invalorable para una persona que es pública. Antes de entrar al partido en sí, de lo que se viene ante Cantolaco, ¿tú cuando llegaste al club eras hincha de la U o te hiciste hincha? Toda la vida he sido hincha de la U, siempre, 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 siempre. Mira, y yo te voy a contar una anécdota, mi padre fue médico, José Luis Chirino Rivera, fue médico y siempre vinculado a diferentes equipos de fútbol, muy cercano a Marcos Calderón, y él empezó en el fútbol profesional vinculado a Marcos Calderón en sus comandos técnicos con Sport Boys, antiguo, con Defensor Arica, y después pasó a Alianza Lima, el mejor equipo que estuvo en Alianza Lima, me parece que fue en 77-78, Concueto, La Rosa, Velázquez, Cubillas, y que fueron bicampeones en el fútbol peruano. En ese equipo estaba mi viejo como integrante del cuerpo médico de Alianza Lima, junto a Marcos Calderón. Y yo estaba muy joven en ese momento, 17 años, y me acuerdo mucho que me dijo, oye, anda para que te pruebes a, porque siempre me ha gustado el fútbol, anda para que te pruebes a Alianza. Y le dije, bueno, sí, no hay problema. Y fui a una entrevista con un dirigente en ese momento, y aparentemente tenía que haber llegado a las 9, llegué a las 9 y media, y me dijeron, no, muy tarde. Y ese fue un tema de que después pasó el tiempo, y aparecí jugando en Chalaco. Pero yo siempre he sido hincha de la U, siempre he sido hincha. No porque ahora esté acá, no, yo siempre estoy identificado con la U y siempre he sido hincha. De hecho, para que tengas los años que tienes aquí, debe ser una muy buena muestra del cariño que tienes, ¿verdad? Sí, mirá, estamos hablando que yo me vinculé a la U como entrenador de menores desde el 93, y continúo acá. Yo muy pocas veces me he ido del club, y cada vez que me he ido, he tenido la gran satisfacción de que la gente que ha estado acá me ha vuelto a llamar para vincularme nuevamente al club. Así que, muy agradecido por ello, y no son pocas personas. Han habido varias personas, cuando han sido responsables del club, que me han dado la mano o la posibilidad de volver a integrarme al club. ¿Y qué significó para ti el título del Libertadores Sub-20? Una alegría, quizá, el título internacional más importante que tiene el club. Mira, yo creo que todos los que dirigimos, siempre cuando vamos a un torneo, vamos con optimismo de querer campeonar. Yo no creo, y menos la U, ¿no? La U siempre está en la exigencia de, en divisiones menores, yo tengo la gran satisfacción de dirigir todas las categorías de la U en diferentes momentos. He dirigido escuela, he dirigido la segunda profesional con América, he dirigido juveniles, infantiles, calichines, como se llamaba antes. Y siempre hay una exigencia por ganar. Así que, el torneo de Copa Libertadores fue un reto, un desafío interesante, donde tuvimos una buena generación de futbolistas, que yo creo que los 20 que estuvieron convocados deben haber 15 todavía que siguen jugando un fútbol profesional. Así que, muy contentos porque tenemos jugadores que han ido al extranjero y que han jugado. El caso de Adison Flores, Polo, Cáceda, Ampuero, Mimbella, ¿no es cierto? Aquí hay Romero, Schuller, que siguen jugando profesionalmente. Néstor Duarte, Yosimar Vargas, jugadores que siguen jugando al fútbol. Entonces, una generación de muy buenos futbolistas y jóvenes. ¿Tu familia está vinculada al fútbol? ¿Se involucra o no? No, no, no. O sea, mi esposa no. ¿Tus hijos? Mis hijos sí. Javier ha jugado fútbol a nivel de segunda profesional con el América, con San Marcos y con Bolognesi de Tacna. Así que ha estado vinculado al fútbol. Es más, él sí ha vinculado al fútbol casualmente con Cantolao en su comando técnico. Así que, en ese aspecto, sí, mi hijo, el menor también está vinculado a la U ahora en categoría 2001, entrena con el grupo federativo de universitarios. Así que, sí, mis hijos sí, porque les gusta el deporte, pero mi esposa no. Me ha acompañado en algunos momentos al estadio, pero no ha sido a concurrente cuando he jugado fútbol. Y, a la imagen de todo eso, cuando ganas o cuando pierdes, ¿se enteran, se involucran? Así, claro, definitivamente. ¿Están pendientes? Ya es parte de la vida diaria, ¿no? Ya, eso sí, lógicamente hay momentos que uno llega con tristeza por algunos resultados y con alegría en otros, pero siempre el apoyo de la familia es invalorable, ¿no? Yo creo que el mayor éxito que he conseguido en la vida es mi familia. Yo tengo una esposa, tres hijos y tres nietos, así que feliz por ello. Feliz por ello. Ya, ahora, ¿cómo ves a Cantolao? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué crees que puede pasar el juego? Un equipo que ha mantenido una mística desde el año pasado, de que ascendió a primera, donde sus jugadores muestran temperamento, muestran decisión, juegan bien al fútbol, hacen todo el esfuerzo por sacar resultados positivos y yo creo que ese va a ser el temperamento del día de mañana. Es muy importante que el hincha venga al estadio. ¿Qué mensaje le darías a los hinchas? ¿Por qué para el futbolista, tú has pasado por la etapa de ser futbolista y ahora ser técnico, ¿por qué es importante para un jugador que el hincha venga al estadio? Definitivamente es un apoyo increíble que haya un buen marco de espectadores en la tribuna y un estadio tan grande como el Monumental muchas veces es difícil llenarlo. Pero sí sentir el apoyo de la gente. Te decía hace un momento que la U cuando va a provincias siempre hay gente seguidora de nosotros, aficionados. Lógicamente los resultados de repente ahuyentan un poco a los aficionados, pero necesitamos de su apoyo y yo los quiero convocar de la mejor manera y hacer fuerza para que la U le vaya bien. Al margen de que este sea el momento en que eso suceda, ¿esperas algún día ser el técnico oficial de universitario y tener la confianza por toda una temporada? No digo que sea en este momento, puede que sí como puede que no, pero quizá también puedas tomarlo en un momento partiendo de cero y no de menos cinco, supongamos. Yo creo que es el deseo y la voluntad de cada persona que se vincula al trabajo de menores en sus diferentes categorías. En el caso de la U, de todas maneras es una ambición, un deseo, una voluntad de querer ser el técnico universitario. He pasado por todas las instancias que hay en el club, desde coordinador de menores, coordinador de escuela, jefe de unidad técnica, he pasado por todos los cargos que hay en la U, inclusive el primer equipo como interino. Así que es una ambición personal y que de repente se pueda dar. La última, y ya no tiene que ver tanto con la U, pero sí tiene que ver con algo que te han preguntado siempre y que de repente ahora quieras comentar. La anécdota del gol, del gol de la eliminación. Sí, bueno. ¿Cómo lo viste tú realmente, después de tantos años? Mira, yo siempre lo he dicho y siempre lo he manifestado en cada una de las personas que me han preguntado por eso. Bueno, después de que ha pasado tanto tiempo y se vuelve a recordar en muchos momentos, yo creo que hice lo que tuve que hacer en ese momento. Fue una decisión de centésima y segunda. ¿No es cierto? Es una jugada rápida que cruza la pelota de un lado a otro. Yo intento, cuando veo la pelota en trayectoria hacia el arco, intento llegar al balón y me percato que venía atrás mi hijo Pasculi. Pasculi y en esa desesperación decido que él no llegara, ni yo llego, ni él llegue a la pelota. Y lamentablemente la pelota cruza, choca en el poste, va al medio y Pasculi en su desesperación de querer llegar al balón me termina metiendo al arco y Gareca llega por el medio y la añade. O sea, esa es la realidad de la situación que se presentó. Yo tomé una decisión. Quizás no haya sido la mejor, pero intenté que el que venía atrás mío no llegara. Y bueno, Gareca tuve la suerte de llegar solo por el medio y la añadió. ¿Cómo te defines como persona? Tipo honesto. Tipo honesto y frontal. No tengo problemas en decir cosas que de repente a otras personas les pueda costar, pero yo no tengo ningún problema porque creo yo de que no me debo a ninguna persona. Me debo a mi trabajo y a la institución que es universitaria. Y más allá, al margen de esta entrevista donde me ha ocurrido, ¿te consideras un tipo quizás demasiado serio para tu propio gusto? No, no creo que cambiaría mi modo de ser. No lo cambiaría porque en la vida mi manera de ser me ha dado satisfacciones, como también algunas decepciones, pero no lo cambiaría porque me siento cómodo tal como soy. Ok, Javier, gracias. A la gente del fútbol que es buena, gente de bien, siempre que pasan cosas buenas. Claro. Creo que a ti también te van a pasar. Muchas gracias, Carlos. Suerte del jueves y que todo salga bien. Muy amable. Dale u. Gracias. Dale u.